Gracias, Presidenta. Con la venia de la Presidenta, compañeras y compañeros legisladores, buenas noches. Una ley general de acuerdo con la interpretación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es aquella que puede incidir válidamente en los tres órdenes de gobierno que integran al Estado mexicano, es decir, corresponde aquella respecto a la cual el constituyente ha renunciado expresamente a su potestad distribuidora de atribuciones entre las entidades políticas para una excepción al principio establecido por el artículo 124 constitucional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido una distinción entre los diversos tipos de concurrencia que el constituyente ha determinado en la ley fundamental. Una ley general está jerárquicamente por encima del resto de las leyes federales y locales. Por otra parte, una ley federal solo regula las atribuciones conferidas a determinados órganos con el objeto de trascender únicamente el ámbito federal. Cabe resaltar que las leyes federales no tienen injerencia a nivel municipal, toda vez que se transgredería el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la autonomía que tienen los más de 2.400 municipios a nuestro país. En suma, la Comisión, la CONADIC, no tiene facultades ni tampoco atribuciones para realizar lo que cita el dictamen. En este sentido, sería un error legislativo dejar a criterio de la Comisión la regulación del número máximo de establecimientos para venta al usuario final de cannabis y sus derivados por licenciamiento y municipio. La argucia de las nuevas legislaciones que ha impuesto la actual Administración, suscitadas al amparo de reformas trascendentales, insisten en centralizar decisiones y, en consecuencia, debilitar la autonomía de los Estados y municipios, adjudicando facultades en favor de las autoridades federales o nacionales. En virtud de lo anteriormente expuesto, me permito presentar esta reserva a fin de que se elimine el párrafo 5 del artículo 30 de la Ley Federal para la Regulación de la Cannabis, pues la Comisión Nacional contra las Adicciones, autoridad federal, se extralimitaría en sus facultades intentando determinar el número máximo de establecimientos por municipio para venta al usuario final de cannabis y sus derivados. Concluyo mi intervención señalando que la regulación del cannabis generará empleos formales, reducirá en parte los altos índices de ley, contribuirá a la pacificación en México y permitirá reconocer el derecho al libre desarrollo de la personalidad a los usuarios. Y con esto daremos mandato a lo que la Corte Suprema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos mandató. Por todo, pero todo esto tiene que hacerse al mismo tiempo fortaleciendo nuestro federalismo y fortaleciendo el desarrollo institucional de nuestros municipios. Derechos sí, estigmas no. Es cuanto.